Uno de ellos, precisamente Correa es el que hace el gol, propuso mucho más Monterrey que el equipo de Tigres. Cierto que a Tigres le faltaban muchos jugadores, las eliminatorias parten a muchos jugadores, pero ahora sigue el equipo de Benito Floro, muestra una fisonomía desde la semana pasada y hoy la ratificó. Exacto, ya trae por lo menos un par de semanas buenas Benito Floro con resultados y obviamente esto le está quitando presión porque se habló mucho de que si Floro no funcionaba en la mitad del torneo iba a salir y realmente el equipo está caminando y de Nigres tuvo dos o tres oportunidades claras además del gol que mencionabas del brasileño Correa. Oye, pero para la gente de Rayados debe de ser muy atractivo el ver finalmente un equipo que salga a proponer y no como los últimos tres, cuatro, seis torneos, un equipo siempre condicionado a no perder, más como prioridad que realmente tratar de salir a gradar. Y sabes que este equipo de Monterrey, algo que ha logrado Floro, lo ha rejuvenecido, es un equipo muy joven este de Monterrey. Así como hemos criticado a Floro, ahora hay que decir que este equipo tiene una buena cara y el equipo de Monterrey salió a jugar ofensivo, este es el gol de Correa, precisamente este es el disparo de Correa y bueno pues el árbitro fue el señor Felipe Ramos Rizzo. Un arbitraje particularmente malo me parece que incidió en la construcción del partido, por ahí dejó de marcar un penal, le perdonó la expulsión a un jugador de Monterrey y realmente creo que fue un arbitraje bastante malito el de nuestro representante a las Olimpiadas, Felipe Ramos Rizzo. Habrá que desearle suerte, ojalá le vaya bien, Floro ahí desesperándose. Entra a Lilerer Español, él sí sigue sin mostrar nada, tuvo una buena oportunidad y le pegó muy mal al balón, pero hay jugadores del Monterrey que están mostrando cada vez más y sobre todo este disparo. Y sobre todo Monterrey, liga tercera victoria consecutiva, hace años que no pasaba, o sea que los rayados deben de estar felices porque este equipo ahora sí parece que mejor en sí. Y además Raúl, esa es la que dices del español, toda la cosa es espléndida, pero la conclusión es muy mala. Lo más importante es que ganan el clásico. Son líderes de grupo además Monterrey. Son líderes de grupo, pero además le pegan al gran rival, ¿no? Están un café reto y desesperado con este partido porque la verdad es que aunque Tigres llegó a tener una o dos llegadas, Monterrey dominó el partido y merecidamente se llevó los tres puntos. Hace ocho.